¡Big Little News! Bienvenidos y bienvenidas a Big Little News, el informativo de las pequeñas cosas esas que nunca son noticias. Estamos en la entrada de la casa del Max, todos sus amigos, que está acabando todos los deberes. Max, Max, quiero hacer unas preguntas. ¿Te gustan las mates? No. ¡Vamos, vamos! Big Little News con los chicos del pueblo. Devolvemos conexión. Muy bien, muy bien, Max, con los deberes. Pasamos a la siguiente noticia. Hola, bienvenidos a Big Little News. Hoy, Lisa nos va a explicar qué ha hecho en básquet. ¿Nos puedes enseñar cómo haces un triple? Sí. ¡Big Little News! Sebastián va a hacer el récord de vueltas en el parque. ¡Wow! ¡Dios, el récord de altura! Continuamos. La pandilla se va de excursión, pero nadie lo sabe. Chicas, ¿a dónde nos vamos? ¡Es un misterio! ¡Es un misterio! ¡Corre! ¡Seguación! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Big Little News! ¡Descurso! ¡Hasta aquí Big Little News! ¡Mañana más! ¡Seguación! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Seguación! ¡Gracias!